¿Cuál crees tú que sea la causa de estos desmanes? Lili Algunas noticias ¿Pedrito está fumando y tomando? Todo por culpa de Lili ¡Mi hija no tiene la culpa de nada! Remeserán el corazoncito Dime qué tengo que hacer para que me perdones Buenas tardes, señor Consuelo Será mejor que no vengas a importunar esta casa Pichón y yo somos amigos Pueden ser amigos, pero ella no sueña contigo, sueña con otra De más de uno ¿Sabes con quién sueña Pichón? Con Anita No se pierdan De vuelta al barrio Hoy, 8 y 30 de la noche En América